¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent, para que sea más fácil comunicarnos por redes sociales y todo esto Y en el día de hoy te voy a enseñar la mejor configuración gráfica para Call of Duty Black Ops Cold War Más allá de las opciones que tenemos en el propio juego Y es que nos encontramos, evidentemente, en la versión de PC Porque ya sabemos todos que en PS5 y Xbox Series X está funcionando muy bien Está funcionando a 120 FPS y la verdad que es un portento, ¿vale? Y bueno, si estás en PS4 o en Xbox One y tal, pues oye, el juego hace lo que puede a 60 y demás, ¿vale? Pero lo principal, hay diferentes trucos en PC y te los voy a abarcar todos en este vídeo Y además quiero que no sea lento ni nada, ¿vale? Lo primero va a ser lo más importante, lo que sin duda alguna va a modificar todo lo que sientes en el juego Y es que muy probablemente si estás aquí hayas tenido problemas en los que el juego Pues bueno, de vez en cuando, sin saber por qué y teniendo una gráfica bastante potente Una GPU dedicada, me refiero, la típica 1070, la 1650 o de ahí en adelante O yo qué sé, incluso unas 980, 980 o todas las de AMD, ¿vale? Pero que bueno, sin saber por qué, sin entenderlo, el juego no va fino, ¿vale? Cuando hay alguna explosión grande con un Semtex o con un C4 cerca O con una racha de Napalm o cualquier cosa Tanto en el multijugador como en los zombies o lo que sea El juego petardea, tiene stuttering Y tú te quedas loco, ¿no entiendes, no? Pues bueno, gente, la razón principal, básicamente, por cierto Muchas gracias a Uriel Herrera por suscribirse La razón principal es la siguiente, ¿vale? Y es que si tú te vienes a gráficos, independientemente de lo que tú tengas por aquí Lo he puesto a 60, pues para que vosotros veáis más o menos lo que os vais a encontrar, ¿vale? Porque sería falsísimo poner aquí 144 Y que tú seas el típico con una gráfica normal y corriente jugando a 60, ¿vale? Con lo cual lo tengo todo más o menos a lo que vosotros podéis tener, ¿vale? Por aquí una configuración, pues bueno, que la podéis copiar a vosotros Básicamente con, yo qué sé, calidad de las texturas normal, todo normal Obviamente no usando las HD ni las Ultra 4K ni nada por el estilo Las cosas innecesarias, pues quitadas y tal Os recomiendo que si la queréis copiar, las copiéis libremente Que el truco no es este, ¿vale? El truco es esto que tenemos por aquí, gente Y es que lo que nos encontraríamos nosotros es esto Objetivo de uso de VRama Esto es algo que se manipulaba manualmente en Call of Duty Modern Warfare el año pasado Y yo tengo un vídeo que lo recibiste muy bien, tiene un montón de likes y os ayudé muchísimo Pues es básicamente lo mismo, pero añadiendo más trucos, ¿vale? En el mismo vídeo El caso, esto de aquí, que lo tengo yo en 70% es insuficiente ¿Qué significa esto? Que la VRAM no está utilizando todo lo que debe para el juego Y es que, de vez en cuando, cuando hay mucha saturación gráfica en pantalla Se satura, peta, chupa de la RAM del PC Y es ahí, en ese intercambio de velocidades Cuando el juego peta, ¿vale? O lo que se conoce como stuttering Es como que faltan FPS Pasa algo, no va fino, está raro, está... Va cutre, va cutre, esa es la palabra, cutre, ¿vale? Pues bueno, esta opción la han metido en el juego Pero no es suficiente Esto es bueno, hemos avanzado, hemos evolucionado Nos dan la opción de bajarlo, está guay Pero no es suficiente, ¿vale? Y es que lo que tenemos que hacer es lo siguiente Atentos Si estaba planteando el vídeo con tranquilidad Y he tardado en llegar a este momento Es porque de verdad creo que lo necesita, ¿vale? Y es que nos vamos a dirigir todos a un archivo muy importante del juego Un archivo que podemos modificar Que está ahí para, bueno, que lo configure La desarrolladora, Treyarch, en este caso Pero que nosotros también podemos tocarlo, ¿vale? Lo principal Nos situamos independientemente de donde tengamos el juego instalado En el disco local C, ¿vale? Donde están los archivos de configuración Nos vamos a la carpeta usuarios El vuestro en concreto Documentos En la carpeta del Call of Duty Black Ops Cold World Y una vez ahí Nos dirigimos a la carpeta player, ¿vale? Puede ser que en vuestro caso Si habéis jugado a la beta Como yo os encontréis player-beta Que bueno, son distintas configuraciones De cuando estaba el juego en beta Pero bueno, lo importante Nos situamos aquí, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que vamos a hacer es Abrir este archivo de configuración Punto ini Que básicamente es un archivo de inicialización De configuración en este caso Que básicamente lo que nos permite Es modificar cómo se arranca el juego En qué condiciones y tal, ¿vale? Y lo que vamos a modificar Es esta línea de aquí abajo, ¿vale? Os vais hasta el final Hasta donde pone Fraction of Video Memory Usage To Target, ¿vale? ¿Cómo os lo explico yo esto? Pues básicamente aquí en este numerito ¿Vale? A vosotros os aparecerá un 0,7 El 70% mío 0,80 0,85 1 Incluso 0,90 Pero lo más seguro Es que sea 0,70 0,80 0,85 0,90 ¿Vale? Vosotros tenéis que poner 0,55 ¿Por qué? Pues porque como estáis viendo Es un intervalo que va desde 0,5 hasta 1 1 sería la peor condición Y 0,5 la mejor No recomiendo el 0,5 Porque es muy bruto Y de hecho Lo que yo recomiendo es 0,55 ¿Por qué? Porque es el mismo número Que utilicé con Modern Warfare El año pasado Y que tú utilizaste Si viste en mi vídeo Independientemente de tu gráfica O lo que sea ¿Vale? ¿Qué va a permitirnos esto? Que se utilice mejor Y de manera más optimizada La RAM Virtual VRAM De nuestra tarjeta dedicada Dicho esto ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues básicamente Guardas el archivo Cierras esto Que tú dirás Talent ¿Este programa cuál es? ¿Por qué yo no lo tengo? Se llama Notepad++ Notepad++ O lo que tú quieras ¿Vale? Lo puedes editar directamente Con el blog de notas de Windows De toda la vida ¿Y cómo? Pues con abrir con Blog de notas de Windows ¿Vale? Dicho esto Ahora bien Para que el archivo no se pierda Cada vez que arranquemos O cada vez que haya una actualización Le das a propiedades Y lo marcas Como solo lectura Aplicas Aceptas Cierras esto Y habríamos acabado Con lo principal Ahora bien ¿Qué más se puede hacer Para mejorar el juego Talent? Dame algún tipo de ayuda Mi pana Pues básicamente La ayuda que te voy a dar Es la siguiente Compañero Te vas a venir Con clic derecho Panel de control de NVIDIA ¿Vale? Y aquí En la primera opción Ajustar la configuración de imagen Te vas a Con... Es que aquí ya hay opciones ¿Vale? Aquí ya Si tú quieres ir a lo rata A lo simple Te pones la tercera opción Que es utilizar mi preferencia Enfatizando rendimiento Y vas a desplazar Esta curva Pues... Bueno, curva No sé Slider a la izquierda ¿Vale? Donde pone rendimiento Como ves Este logotipo de aquí De NVIDIA Pues se ve feo ¿Vale? Es como que le falta anti-lacing Y le falta de todo ¿Vale? Si no te quieres complicar Haces eso Si tu ordenador es muy malo De verdad es muy malo Haces eso ¿Vale? Ahora bien Si no quieres hacer esto Utiliza la configuración avanzada De imagen 3D Y le das a Llévame aquí Que básicamente Lo que te lleva es a esto Controlar la configuración 3D ¿Vale? Y tú dirás ¿Aquí qué es lo que pasa Talent? ¿Qué es lo que me quieres vender? Pues bueno Aquí tienes que acceder Al .exe De el Call of Duty De ahora ¿Vale? Y tú dirás ¿Cómo se hace eso Talent? Pues básicamente Dándole al botón de agregar Te aparecerá Seleccionar un programa Y tú seleccionas Call of Duty Black Ops Call World ¿Vale? Y después Una vez que aplicas Agregas el programa En esta pantallita Ya así Como estás viendo Debes de copiar esta configuración Es exactamente la misma La del Call of Duty Mother Warfare Del año pasado Y la del Call of Duty Black Ops De ahora ¿Por qué deduzco esto? ¿Por qué es lo mismo? Pues porque es lo que yo he utilizado Y me ha funcionado bien Y partimos de que tienen El mismo motor gráfico Que se ve peor Sí, es cierto Se ve peor Pero Tienen el mismo motor gráfico La misma configuración Es factible En uno y en el otro ¿Vale? Con lo cual Parte 1 Esta sería la parte 2 Desde filtrada en isotrópico Hasta modo de control de energía Y esta sería la parte 3 Solamente tienes que darle al pausa Copias la configuración Y una vez que la tengas Aplicas Aceptas Y cierras Y ya tendrías el juego 100% Finiquitado ¿Vale? Yo por mi parte Le voy a dar a que no Pues porque He modificado lo de El slider de antes Y no quiero yo que me afecte nada Ni se me ponga en versión cutre ¿Vale? Dicho esto Esto es la configuración De este juego Gente Yo por mi parte Poco más que añadir Con lo cual Espero que esté todo bien cubierto Que no te queden dudas Y que haya sido el vídeo Lo más corto posible A pesar de que He comprimido mucho ¿Vale? No quiero que sea mucho más largo Yo por mi parte Lo dicho Hasta mañana Te rogaría en serio Que si te funciona O no te hagas una mejoría Dejases un comentario Porque estos vídeos Dan miedo ¿Vale? Sobre todo cuando tocas Archivos de configuración La gente se asusta No sabe si eso es lo correcto De verdad Te incito Y te digo Que dejes tu comentario Si te atreves a hacerlo Y ves una mejora Yo lo hice el año pasado He ayudado a muchísima gente Y quiero seguir ayudando Pues porque Es un juego muy parecido Con el cual puedes hacer Prácticamente las mismas cosas ¿Vale? El caso Lo importante Avisa a la gente De que esto te funciona Porque si no No vamos a ayudar a nadie Pues porque Nadie se va a atrever A tocar el archivo de configuración Pero en serio De verdad Hazlo Si no búscate mi vídeo Del año pasado Y ve en los comentarios ¿Vale? Video Memory Scale Creo que se llamaba En el caso de Modern Warfare Ahora pues es Objetivo de uso De VRAM Pero bueno En definitiva Esto es lo que hay El mejor truco que hay Sin duda 0.55 Es lo mejor ¿Vale? En serio De verdad Y poquito más Yo que sé Te hubiese puesto Algún gameplay de fondo Pero como ves No puedo Pues porque He ido muy al grano ¿Vale? Así que lo dicho Suscríbete También para no perderte Este tipo de detalles Porque todos los días Subo un vídeo De Call of Duty Y Warzone Y todo Y siempre hay cosas interesantes Y muy útiles Como esta el día de hoy ¿Vale? Así que lo dicho Hasta mañana Un abrazo fuerte campeones ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!